¿Qué es el Defensor del Pueblo? Otra institución objeto del actual mercadeo de los partidos estatales es la del Defensor del Pueblo. Ahora mismo se está escuchando en las noticias los nombres que salen en el mercadeo de los partidos políticos para renovar la persona que ostenta actualmente este cargo, junto con el mismo paquete que magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del Consejo General del Poder Judicial e incluso miembros del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Pública. Se incluye el nombre de la persona que vaya a desempeñar este cargo como fruto de ese pastelero habitual entre los partidos políticos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo de todo este mercadeo que estamos oyendo quizás sea lo menos problemático para llegar a ese dorado consenso que pretenden siempre los partidos, ya que se trata de un adorno institucional en esta monarquía de poderes inseparados para engañarnos y pensar que hay alguien que realmente está defendiendo a lo que también demagógicamente se llama pueblo cuando se quiere decir gobernados. El Defensor del Pueblo ni defende a nada ni a nadie, ni representa más que el consenso de los partidos políticos que designan a la persona que ocupe ese cargo. Si los gobernados contaran con verdaderos representantes sometidos a mandato imperativo de sus electores, elegidos independientemente del Ejecutivo, y contaran con una justicia separada en origen de los poderes y facultades del Estado, no se necesitaría tan floral como inútil figura, cuartada al fin y al cabo de la arbitrariedad institucional y poder uniforme de la justicia de razón del Estado de varios partidos que en este Estado cohabitan. Llamar defensor a quien no defiende nada y llamar pueblo a los gobernados es un recurso semántico que no es nuevo para apelar al prestigio de una institución que realmente carece de un trasfondo de realidad en cuanto a lo que dice que pretende hacer. El uso de la palabra pueblo es algo, como digo, verdaderamente habitual para intentar crear o configurar ficciones dentro del ámbito de lo político, sin ir más lejos el mito de la soberanía popular russoniana, que intenta sustituir así la realidad del poder político único que necesita ser dividido. Esta vez, de lo que se trata, es de dar un sentido de prestigio a lo que no es más que una institución que conforma, podríamos decir, otro cementerio de elefantes, otro retiro dorado, como ocurre con otras instituciones igual de inútiles, como por ejemplo el Consejo de Estado, donde terminan calando anteriores presidentes del gobierno o personas que quieren ser reconocidas por los servicios prestados a esta monarquía de partidos en el Estado. Bueno, esto es así cuando no directamente prefieren acabar en consejos de administración de empresas energéticas o de grandes corporaciones, como también igualmente buen pago a los servicios en su día prestados. Sin embargo, el pueblo, en realidad los gobernados, están absolutamente indefensos frente al poder único de los partidos que controlan ese mismo Estado, suplantan a la nación y someten a la justicia desde la elección de sus cuadros de mando hasta su presupuesto. De eso el defensor del pueblo no dice absolutamente ni pío. Y es que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en un país en el que existe el defensor del pueblo, estamos ante un signo de que en ese país no existe democracia, ya que de que con ocurrir los principales o los elementales principios que configuran esta forma de gobierno, la representación y separación de poderes, no tendría sentido alguno tener un defensor del pueblo. Es decir, fijémonos, si un país tiene defensor del pueblo, allí efectivamente no existe democracia. Gracias. 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 Gracias.